En realidad hemos sido invitados por el gremio, un trabajo que han hecho todos los trabajadores planteando el futuro de la infraestructura, el futuro de la Emos en la ciudad de Río de Cuarto para que incorporemos sus ideas y las podamos debatir en cada uno de los partidos políticos para incorporarlas como ideas y como propuestas a la campaña electoral. Así que mi felicitación a la gente del Emos, entendamos que esta es una empresa, única empresa de la provincia de Córdoba que todavía está en manos del Estado que presta un servicio realmente importante a los vecinos, casi el 95% de los vecinos de la ciudad tienen agua más del 75% tiene cloacas, estamos en un trabajo en conjunto con la provincia y con la Nación haciendo la primer planta cloacal en los últimos 100 años y eso realmente es importante para el futuro de la calidad de vida de los recuartenses. Así que mis felicitaciones a la gente del Emos y por supuesto vamos a debatir las propuestas que nos han acercado hoy. Empezar el 12 cuando presentemos nuestra alianza con Cambiemos y con el resto de los partidos políticos que nos van a acompañar y a partir de eso vamos a estar activos durante 60 días como lo estamos haciendo ahora, pero con otra dinámica que es mostrando las propuestas que tenemos para los próximos 10 años en la ciudad de Río Cuarto. ¿Existe la posibilidad de que venga el Presidente de la Nación a Río Cuarto en algún momento? Me imagino que sí, Río Cuarto le ha dado no solo el apoyo al Presidente de la Nación se lo ha dado electoralmente y esperamos en el momento que creo oportuno el Presidente va a estar acompañando y sobre todo va a estar acompañando a los recuartenses más allá puntualmente de lo que signifique un candidato de Cambiemos en la ciudad de Río Cuarto.